A Enrique se lo he contado, pero no lo has escuchado, ¿no, Enrique? El audio de Kiko Hernández. No, no, no lo he escuchado. Vale, Alán Netún y de coña sabes de lo que va este audio. Vas a flipar. Vamos a ver vuestras caras cuando veáis este audio, porque es que Kiko Hernández, familia, acaba de soltar hace, pues nada, antes de que terminara, acaba de soltar tal joyita y se ha quedado tan pancho después de soltarlo y vais a alucinar. Kiko, cuidado con hablar de esto, ni siquiera bien. Bueno, bien, yo entiendo que sí te dejan, pero vamos a ver. La otra vez conseguí, un beso aquí tú, la otra vez conseguí apelarlo y me lo quitaron el strike, pero porque este canal está muy blanco. Si llega a Senes Javi Oliveira, el strike te lo come. Va para afuera de por vida. Estaban discutiendo sobre el tema de Kiko Rivera, que también tenemos que hablar hoy de ese tema. Hostia, mucha tela. Tela de ahí, vaya ahí. Yo me imagino, me imagino porque esto me lo ha mandado un seguidor, Igor, que estaría Rafa More intentando justificar un poco a Kiko Rivera con eso de que son amigos. O no sé, porque también me han dicho que el Kiko Hernández como que tiene una cordialidad con Kiko Rivera, pero no me entero bien. La cuestión que estaban discutiendo es lo de Kiko Rivera. Atentos a lo que dice. Dice dos joyitas. Kiko Hernández. Se escucha, ¿no? Sí, un pelín más alto. No. Vale, la primera joyita ha sido esta que ha dicho... Es que no te puedes basar en lo que se ha dicho la semana pasada. Esto va muy rápido. O sea, no se puede hablar de lo que había la semana pasada, pero sí podemos hablar con Rocío Flores de lo dado una década. Claro. Esta es la primera joyita, ¿vale? Y ahora la gorda. Y ayer lo que te encuentras es una portada donde dice una burrada que no se puede decir ni en el escenario, ni por la noche creo que tampoco se puede decir, ¿eh? Una portada donde se lee eso y te digo que este chico no quiere a su hermana. No pasa nada. Ahí tiene esta Rocío Carrasco y no quiere a su hermano, a su hermana. No pasa nada. Sí, es un sentimiento. A sus hijos no lo puede ni ver y no pasa nada. Vaya pillada. A sus hijos no lo puede ni ver y no pasa nada. Ahora, ¿qué? O sea, yo de todas maneras tengo una pregunta. Kiko no puede hablar de este... Que a mí me parece fatal lo que ha hecho, ¿eh? Pero está criticando que Kiko hable de esto en la revista, pero si es lo mismo que la otra hizo en un plato de televisión y que todos ellos iban comentando cerca de un año. Hombre, al final, al final, bueno, no es exactamente lo mismo en el sentido de que Kiko Rivera lo que cuenta es que es él el que le pega a la hermana y la Rocío Carrasco lo que cuenta es que es a ella a la que le pega. Sí, no, pero, o sea, sí, no, no me refiero a eso. O sea, me refiero a lo que no se puede hablar es del intento de su i. O sea, me imagino que a eso se refiere con lo del horario. Claro, y ha tenido cuidado en esta ocasión porque ya les multaron, medio millón. El verano pasado le pusieron una multa por hablar de temas delicados con el documental de Rocío Carrasco por la tarde. Y sin embargo es un tema que, llamándolo de otra manera, pero han seguido recurriendo a ello para echárselo en cara a Rocío Flores. No, y le están echando en cara y han echado de Telecinco a Kiko Rivera. Escandalizado. Un beso, Sorcotilla. O sea, Enrique, ayer tenía yo razón, no tú. Pero ¿qué es lo que han venido a echarte en cara, Enrique? ¿Con qué? ¿Con qué, Sorcotilla? No sé. Viene aquí la gente a pedirte explicaciones. Que la cuestión es que se han escandalizado. Que sí, que el Kiko Rivera se ha cagado fuera del tiesto. O sea, vamos, se ha ido la olla totalísima ya. Ha dicho una poca de cosas fuera de olla. Para mí ha cruzado muchos límites ya. Ha cruzado, pero no ha cruzado también, no cruzó los límites Rocio Carrasco también. Sí, sí, claro. O sea, en plan, ¿por qué se han escandalizado con Kiko Rivera en el último momento? Porque fue en el último momento. Ayer cuando se decidió, de hecho creo que él estaba de camino a Madrid, o ya estaba en Madrid y tuvo que volver, que no fuera a los de Gran Hermano, con los de Kiko, Enrique. Ah, pero porque se va a separar o algo así, ¿no? Pero eso está por ver, ¿no? Yo creo que no, que separarse ha salido Irene hoy, que estaba muy bien. Que no quiere decir que apoye todo lo que ha dicho Romarillo, pero que... No, yo creo. Si se refiere a eso, yo creo que no. Le habrán pegado un toque, hombre. Yo entiendo que la mujer... Hombre... ¡Ah!